El Congreso de Perú destituyó ayer al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral y juramentó en su lugar a la vicepresidenta en una catarata de dramáticos anuncios en un país que padece de inestabilidad política crónica. Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció sorpresivamente que era blanco de un ataque sin cuartel por parte del Parlamento y anunció su disolución. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía no apoyaron a Castillo. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron en un comunicado que cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Al anuncio le siguió una andanada de renuncias, incluyendo la del jefe del Ejército, Walter Córdoba, su primera ministro, Betsy Chávez, el canciller César Landa y el ministro de Economía, Kurt Burneo. Incluso la vicepresidenta, Dina Boluarte, denunció la intentona golpista y llamó a restablecer el orden constitucional. La oposición adelantó que la disolución del Congreso era ilegal, pues no cumplía con un requisito clave que marca la ley. El artículo 134 indica que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros, cosa que no sucedió. Los congresistas se reunieron y decidieron seguir adelante con la votación sobre si destituir o no a Castillo por incapacidad moral. La destitución del izquierdista, que tenía un rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. Tras la destitución, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden calificó rápidamente a Castillo de expresidente y estimó que los congresistas peruanos tomaron medidas correctivas de acuerdo con las reglas democráticas. Horas después, Boluarte juró el cargo de presidenta de Perú, la primera mujer en la historia del país, en tener esa posición. Boluarte debería cumplir el periodo presidencial que tenía Castillo hasta el 26 de julio de 2026, aunque algunos sectores están pidiendo que se anticipen las elecciones. En su primer discurso como presidenta, Boluarte, de 60 años, hizo un llamado al diálogo y a la unidad nacional. Los peruanos salieron a las calles para manifestarse a favor y en contra de Castillo, maestro y sindicalista magisterial. Frente a la Embajada de México en Lima, se instaló un bloqueo en un afán de evitar que el ahora exmandatario pidiera asilo. Finalmente, la policía informó que Castillo se encontraba en calidad de detenido. Poco después, la fiscalía confirmó que el exmandatario estaba detenido por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional. La democracia debe respetarse, señaló la fiscal Marita Barreto, que participó en la detención.